Bueno, voy a reconocerlo, todos aquí deberían reconocerlo, la mejor forma de dormir, en calzones. Gracias por ver el video. 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 Durma un cartón, para soñarse en represión. Durma un cartón, porque no hay nada mejor. Durma un cartón, para soñarse en distracción. Durma un cartón, para calores y o menos. Durma un cartón, para soñarse en represión. Durma un cartón, porque no hay nada mejor. Pero, hagas dormir con Adri.